mañana es uno pues quizás cobran mañana compañeros pero muchas gracias pingu por cierto te puedes si quieres ser miembro del canal te lo digo por si acaso vale ya cada uno como quiera y pingu se agradecería un montón que que compartieses el directo tío se agradecería un montonazo que compartas el directo a tus amigos a tus colegas a tu abuela que seguramente tu abuela me ve y dice miren el ching niño este que guapo me cago en todo lo que se menea seguramente sí que bueno a mí me va a darle fuerte multiquipo me habéis dicho multiquipo juega gta 5 online este domingo voy a tener cgta 5 online chicos os lo prometo de verdad este domingo voy a tener cgta 5 online y este sábado vais a tener un vídeo especial bueno un vídeo especial la verdad tampoco es aquí lo menos del mundo oye nos ha metido en el mapa más pequeño del mundo literal vale o sea y irónicamente sabes que me entendáis bueno voy a coger el chichapa mierda mierda ah que lastima tío yo soy hacker o quieres eres hacker de gta 5 no me jodas pues me vendrías muy bien compañeros porque yo acabo de empezar y necesito dinero aunque bueno no te preocupes que que después si me puedo si tienes twitter por cierto me podéis seguir en twitter en las redes sociales las redes sociales instagram twitter facebook y discos hay un canal de discos abierto para todos vosotros los cuales os podéis meter si queréis muchísimas gracias ayer ahí por pertenecer al timbuo es un auténtico crack mastodonte coño cara que mastodonte fiera de todo un poco me voy a coger esta chapa tío voy a desnegarla yo porque estoy viendo que alguien la va a coger no no mierda tío que lástima le ha cagado le ha cagado le ha cagado eh gerais mod vale pues te tendré que aceptar compañero te tendré que agregar perdón aquí hay uno y el otro ha muerto hostia uh que de gente tío ya madre mía yo era hacker también madre mía aquí los hackers vuelan por lo que veo eh cuando vuelan modern warfare 3 pues no sé la verdad tengo una partida grabada para subirla al canal que la tengo que subir por cierto la tengo que subir la tengo que subir yo tranquilo que no me olvido te gusta campear ahí por lo que veo no compañero matalo gracias no veo a los camperillos como se turnan parece que se turnan tío madre mía como campean macho alguien me ha disparado creo ahí hay uno vale vamos equipo hay que ganar eh hay que ganar la partida vale buena ahí hay otro aquí hay uno tú ahí no madre mía madre mía que no se mueve el sukoz una estatua o algo vale me mata me mata matarlo matarlo Vale, buena Vale Luis Mario, bienvenido compañero ¿Juegas en PC? También juego en PC También juego en PC, chicos Juego en todas las plataformas posibles que tengo Y tengo a mi mano Hola Vale Sigue ahí, ¿no? Sigue ahí, tío, campeando Y el pago no se va a mover, por lo que veo Vale, voy a tirar esto Opa, cuidado Vale, perfecto La chapa para mí ¿Qué coño? ¿Qué coño, tío? ¿Y esa gente? Vale, voy a tirar el UVSAT Perfecto, pues nada, UVSAT es multiquipo ¡Ah, no me mate! Cuidado, 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 cuidado Me revienta, me revienta, me revienta Cuidado, cuidadete, cuidadete Buena Buenísima equipo Increíble mi equipo, mejor persona, mejor equipo Joder, me he cogido a los mejores jugadores del mundo Perfecto Perfecto Esta chapa tiene pinta de tener mi número No me la quité, no me la quité Mira Vale, perfecto Me queda... Si con esto la play me agregas para jugar, por supuesto Por supuesto, compañero Yo agrego a todo el mundo, chicos Yo agrego a todo el mundo Cuando fuera zombie Zombie juego poquito Pero juego los custom más Los custom más si los juego ¡Hostia! ¡Mierda! ¡No! Que no lo meto Pensaba que era el huarzo No jodas Está liado Ah, pues no, mira Hola, te estoy disparando, ¿sabes? Te disparo y no te mueres Ah Ahí hay uno, tío El Vítor, la verdad que tampoco es tan bueno ¿Cómo se piensa? Madre mía, el Vítor Madre mía, el Vítor Dejo chapitas por todos lados, ¿sabes? Vale, vale, hay otro Vale, Vsato Vital, bien, bien, bien Ahí hay uno que está gritando o algo, ¿no? No sé Salid de ahí, comadrejas Madre mía, creo que es buena La última Me la hago, perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Pues ahora con esto, perfecto Me alegro un montón que ahora con esto, compañero Y bueno, los zombies, chicos Muchos de vosotros me lo preguntáis Que si subo zombie y tal ¡No! ¡No! ¡Oh, qué lástima, tío! ¿Vale? Y los zombies lo que hago es subir custom maps, chicos De PC, ¿vale? Los custom maps que supongo que os gustarán Y supongo que conoceréis Que son los custom maps ¿Vale? Pero bueno, compañero Pero bueno, ¿qué haces aquí? Madre mía Hay algún nota Ha saltado O se ha salido de ahí Y no sé qué coña pasa Mira de dónde sale el perro, tú Qué locura, ¿no? Vale, esta partida está ya terminadita ¿Eh? Esta es nuestra ¿No tiene DLC de PS3 como Origins? No, no los tengo, tío Los DLC no los tengo, compañero Pero tengo los custom maps Que son mejores Desde en PC Hay custom maps personalizados Que están súper chulos, la verdad Están muy, muy chulos ¡Oh! Se han abandonado la partida El mejor equipo El Team Búho ¿Qué coño? Hostia, en serio Qué campero, tío De verdad Worldwide ¿Tienes Play 4? Sí, tengo Play 4 Worldwide, compañero Y tengo Black Ops 4 Es más Este lunes hice un directo De Black Ops 4 En el canal Que ya mismo Debe ser prestido 4 La verdad Que tengo un enganche Que flipo, la verdad Me está encantando Black Ops 4, tío Os lo recomiendo a todos, chavales Por cierto, si queréis saberlo Hay una opinión De Black Ops 4 en mi canal El cual Os recomiendo que la veáis Si estáis así, así En plan de compraros El Black Ops 4, la verdad Se me ha ido la mierda, tío Tengo todos los mapas De zombies, en serio Joder Salud, por favor Un suelto para Ay, no me ha dado tiempo A ver los nombres No me ha dado tiempo A verlos, perdón Vale, otro por ahí Otro por ahí Vamos a ver Este viene del gimnasio Va a venir por aquí En 3, 2, 1 Efectivamente Si es que conozco El sentido de la gente Te puede morir Tú también Enjambres Se sacan, tú De verdad Vale Bien, 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 bien Esto por aquí Vale, voy a sacar esto Voy de aquí Corre, corre Perfecto Hombre, búho Hombre, Diego ¿Qué tal? Compañero Bienvenido ¿Cuál es tu idea De PS3? La principal es Búho Barra baja Guión SP Pero sí Me tienes que agregar en esa Mándame la petición de amistad Porfa Si me vas a poner Los trucos del dinero Y todo ese rollo GTA Que la verdad es que te agradecería Un montonazo Como Sinceramente Que bueno, tú Vale ¿Hasta qué límite de chapas son? Tío, no me acuerdo Tío Ah, pues ya está 75 47 Un suelito para Ale Basilón Un suelito muy grande Que está gritando ahí un montón ¿Cuánto me he sacado? 47 La verdad Muy bien Muy bien ¿Pero juegas ahora GTA V? No, ahora no, chicos Ahora no puedo jugar Eh, Búho ¿Te has olvidado del VTOL Lanzamisiles? ¿Qué coño? ¿El VTOL lanzamisiles? Ahora me acabo de enterar Ahora, ¿sabes?